Todos tenemos una misión en la vida, pero algunos trascienden en ella dejando huella. Soy Carla de la Cuesta, comunicadora, presentadora y activista social. Soy también una sobreviviente. Durante seis años fui víctima de trata de personas. Nunca imaginé que mi peor tragedia me llevaría a abrir las alas en un movimiento social para prevenir la esclavitud de personas en México. Hoy busco personas que como yo sufrieron dolorosas historias que los llevaron a emprender importantes causas a favor de otros, arriesgando incluso sus vidas. Soy Carla de la Cuesta. ¿Sabes realmente con quién hablan tus hijos? A las abiertas, por una libertad sin precio. A las abiertas, por lo menos la colonia. Y saben que alguien que ha abierto las alas y que ha perdido una carrera de muchos años, muy exitosa y que además ha impactado también positivamente en la sociedad. Es un actor que me da muchísimo gusto recibir el día de hoy. Se llama Aito Beturrios. Ustedes lo conocen muy bien. Pero si a lo mejor usted es así muy pequeñito, muy pequeñito y no lo conoce, bueno, pues vamos a ver este video. ¡Gracias! 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 Se ve que tiene usted cualidades para las labores domésticas Le aseguro un gran éxito como Mucama ¿Tienes boletos para su show? Obvio ¿En primera fila? Ah, no Sí Ahora que, pues si quiere, podemos hacer un trato Ay, por favor, soy su super fan Por favor, mi hija ¿Y esa broma? ¿A dónde cree que va? ¿Quién le dijo que habría terminado? Limpio nuevamente todo esto Con permiso Quiero decirte que, bueno, yo soy el que te llama Bueno, ¿y tu amiga? ¿Qué es hora de irnos? ¡Lerdy y ella nos va a acompañar! ¡Pero vámonos, es tardísimo! Es bonita esta canción, ¿verdad? Sí, pero a mí no me gusta ni la sé bailar Sí, ya me di cuenta Ya, ya no doy más, man Se me acabó el heroísmo Y la fea no me entra Así me acabe la botella completita yo solo Eres soltero Oigan, ya nos agarraron platicando Tengo vergüenza La chorza de TVB en esa novela Bienvenidos Amiga, ¿cómo estás? Mucho gusto Aquí con tu público ¿Cómo están? Buenas tardes Es que tenemos tu tremenda trayectoria Hace tantas novelas Por eso nos cacharon platicando Estamos hablando de una anécdota Que ahorita ya Hay todos los Los propios ¿Qué nos va a decir? Ahí estamos Como trabajamos Ya, pues, dínosla Porque ya nos agarraron Sí, estábamos ahí En maquillaje Con Inel Y de repente sale Y dice ¿Qué creen? Está ahí en el espejo Y dice ¿Qué creen que me haga falta? No, pues ya con esa belleza de cuerpo Nada, nada, nada Estábamos en el que rocha yo ahí Y nos comentamos bien Te agarramos chulenos en el espejo ¿Y tú qué? Te morías de la risa No, pues ya ¿Qué queríamos decir? Ya, ¿quién nos salió a pañuelas? Que estuviste en Rebelde Estuviste en Betty la Fea 12 novelas Gracias, ya Oye, y de las más exitosas Pues sí, fíjate Que tuvimos la oportunidad De estar desde Luz Clarita Que esa fue una novela Que hizo un par de aguas En el horario de las 4 Tuvimos los que vimos En el horario de las 4 En las novelas infantiles Y me fue muy padre Ahí tuve una experiencia Muy grande Porque ahí volvían a nacer Tuve un accidente muy fuerte Y matándome La oportunidad Seguí con mi trayectoria Y aquí seguimos Aquí seguimos Oye, la verdad es que Hay muchísimas cosas Que platicar Aitor Déjenme decirles por favor Que nos escriban A las redes sociales A las abiertas En Twitter No, más bien Es a las abiertas 01 En Twitter O arroba carladelacuesta Arroba aitor Aitor y Turriós Turriós Que también ahí está saliendo En pantalla Y también tenemos Una página en Facebook A las abiertas Y carladelacuesta ¿Tú tienes Facebook? Sí No, no, no No, no No, no No, no Sabes que no Pero se pueden meter Al Facebook De www.regalemossonrisa.com Que ahorita vamos a hablar también De la grabación Y ahí está Muy padre Y ahí está Hay muchas cosas que platicar Vamos a empezar por Esta parte de la carrera Que pues de alguna manera Estás celebrando Que ya 12 telenovelas La última fue la de Muchacha italiana Muchacha italiana Y que además Fue también un exitazo O sea, puros éxitos No, y regresar A las historias de amor A las historias de decirle El verdadero romance ¿No? El verdadero amor O sea, ya no es tanto La serie como comentábamos Antes Que sea por un narcotráfico Por esto Ya regresar Al melodrama De las novelas ¿Sí? El de entretenerte Con una historia Que si sea farsa O sea, si sea verdad O sea, mentira Pero es entretenerte ¿No? Salirte de la realidad De la vida De la realidad De la situación De la situación De las calles Y todo eso Entonces fue una historia Bien bonita Con la producción De Pedro Ramián Hice el personaje De Ramián Un chofer medio metiche Que por ser metiche De menos tiene muchos problemas Que esto no es bueno En la vida ¿No? Fue también un ejemplo Que voy a dar No estar de metiches En la vida Pero padre 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 Oye Y también platicábamos Antes de entrar A cuadro Que a veces Las personas decimos Oye Lo que tú decías ¿No? Ah, y sí Está de moda Como ver esto De la violencia Y de repente Criticamos estas historias De amor Pero si queremos ver violencia Que le parezcan Vamos a las noticias Es padronísimo conectarte A una historia Que a lo mejor no es real Pero que te hace Sentir amor Esperanza Risa Sueño Exacto Que te saca de la realidad De la vida ¿No? Ya bastante Dura es la vida De día a día Que sales a la calle Y te enfrentas Con muchas cosas ¿No? O sea Desde una mano De un niño Que te pide una limón Ahí es muy fuerte Te sales de eso Y te vas a una novela De la historia De Pietro Y Fiorella Entonces sí Es una historia De amor Y tal Y entonces Te pones a soñar Bien rico Y por qué no Si se vale Y soñar se puede Y lograrlo Entre más lo sueñes Más lo vas a ir logrando En la vida Lo que sea Decretarlo 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 Se va a ir logrando Dice que Einstein Decía que la imaginación Es la vista previa De lo que está Por suceder No sé Si lo dijo realmente Pero eso dice Visualizar Visualizar Totalmente Y fíjate que Claramente Todos tenemos Como una historia A lo mejor Que más nos gustó Que más quisimos O a lo mejor Una que se nos hizo Más difícil A lo mejor La más difícil Fue esta parte Es luz clarita Donde tuviste el accidente Porque además Fue Impresionante Cuéntanos Cómo fue este accidente Porque de verdad Actor Estás vivo Por un milagro Pues yo Le voy a Le he contado Muchas veces Pero realmente Vamos a trabajar Esto aquí Contigo Tener conciencia Si te vas a tomar Una copa Mira Conductor designado O ya Los taxis de teléfono Para no echarles el gol O a ver Hacer algo Pero no agarrar El volante A mí Frende a un chavito De 16 años Borracho Y insurgente Casi casi Nos cuesta la vida A dos amigos míos Y a mí Salimos volando Parabrisas Estuve en Coman Pero gracias a eso He estado en muchas fundaciones En muchos movimientos En NEMI Era una fundación Que era Nahuatl Que es ayudar Para hacer Donde hablaba De mi caso Del accidente Y es agarrar Conciencia Si vas a tomar Mira no agarrar El coche Y otra cosa Y si no tomas Y vas a traer El coche Siempre hacer un alto Total Entre calles Y no ir a altas Velocidades No Y siempre A 160 Aquí estamos Y tengo dos hijas Hermosas Mis amores Aquí está una Están muy guapa Oye ¿Recuerdas algo De esos días Que estuviste Como Digo Yo sé Que la Que oficialmente No tendría Porque ese Pero mucha gente Dice que Pues ha tenido Ciertas Vivencias O ciertas percepciones Ahí te va Esto lo dijo Mi mamá Y mi hermano Y el neurólogo Yo cuando regresé Del coma Preguntaba por mi papá Que tenía años Atrás Que había fallecido No me digas Además Fíjense lo visité Y me regresó Y me regresó Y por eso Para mis pequeñas Para mis hijas Para apostar Puedes seguir Haciendo lo que amo Que es actuar Y ayudar Y dar Lo que uno mejor Pueda hacer En la vida ¿Tú al ese entonces Ya tenías Algunas de tus hijas No Era soltero Wow Tenías que regresar Porque tenías Que tenías tus dos Tijitas Preciosas Oye Y a lo mejor Quitando ese tema A lo mejor Como más duro Más difícil ¿Alguna novela Que te haya marcado Así especialmente En algún sentido De tu vida Independientemente De este Esto que es Realmente Sí Velo de novia Velo de novia O sea Era un personaje Sí Que buscaba El amor De la protagónica Pero venía Enferno De Estados Unidos O sea Él se fue a hacer El sueño americano Y allá Tuvo un accidente Como muchos De los De los De los Mexicanos Que van a buscar allá Se cayó En las vías Tiene un accidente Llega a Estados Unidos Y por una transversión Sanguínea Para desarrollar la vida Le pegan en el VIH Entonces ahí fue Bajo la dirección De el maestro Sergio Jiménez Que en paz descanse Bajo la producción De cuando se ve Fue un trabajo Bien bonito Porque me fui a conocida Me investigué Y empezamos a trabajar Todo lo que es El desarrollo De la enfermedad Fue un personaje Que me marcó mucho Porque trascendí Porque mucha gente Me hablaba Y me decía Muy bien llevado El personaje Y fuimos a platicas A tener allá A gente conocida Y levantarles el ánimo ¿Quiénes serán Tus compañeros En esta novela? Eduardo Santamaría Susana González Carmen Tamanita Salinas Que era su hijado Irmán 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 Que padre Que fueran modelos Exitosos Que bárbaro Ese personaje Estuvo muy fuerte A mí me marcó Mucho Y ese Y el personaje También que hice En el Quince aniversario De mujer Caso de la vida Real Con la señora Silvia Pinal También hice Un personaje Que también Hablaba del VIH Que la señora Pinal Se lo lleva a viajar Al mundo Para conocer el mundo Y es cuando ya Entra la cara La entrenaba fuerte Y también empezamos A ver Sí, son personajes Muy fuertes Que me han marcado De hecho ahora También estuviste Haciendo un personaje Muy importante En como dice el dicho Que también estuvo O eso Uy, la falta de amor A la persona Eso es impresionante Y maniaco La falta de amor A tú como ser Que engañas A tu mujer Comprando un hijo Que robaste Que pagaste Para que lo robaran Hacerle creer A tu mujer Que es su hijo Porque tú eres Sacarino Ni pintas Ni nada Y yo le dije Ay, tengo que grabar Es que creo que es la comedia Pero también No es así O sea Sí, fuerte Fuerte Y termino Me encacha Mi hijo Tum, tum, tum Entonces yo Mi mujer Yvanna Ventura Que estaba haciendo Tengo mi personaje Me apañan Y me subo a la azotea De mi casa Y me enfrento Y yo digo Luego por ti Amor Porque te amo Y me vuelto Y me vuelto Y me siento Sentir así La emoción No, Stanislav Que existe Y yo se le sigue Ay Y dije Señor Le dije A la asistente De dirección Le dije Pergunta al director Si me puedo aventar El texto En llanto Tengo Tengo el punto Dice Esto es cena Paz Y saqué La emoción Porque pues oye Imagínate Que te vas a suicidar La falta de pantalones Que tienes Ante la vida Y el regalo Tan bonito Que es la vida Para quitártelo así No No, y no solo eso Sino quitarle a alguien A su bebé Para poder tú Cubrir esa necesidad Y ahí tenía A la mamá original A mi mujer engañada Y a mi hijo De 18 años Ay, 18 años Y como si fuera algo Que no pasa La verdad Sabemos perfectamente Que este es un problema Que realmente ocurre Que los niños Son adoptados por familias O son traídos a familias Que a veces saben A veces no saben Pero que viene Una desgracia Ahí terrible Que cuida mucho A sus hijos Siempre de la mano Siempre de la mano Aquí pegados a ti De verdad que si Este es un Pues uno de los móviles Digamos De nuestro Movimiento Alas abiertas ¿No? Que tú estuviste Alas abiertas ¿Qué te pareció? Cuéntanos Guau, guau, guau Empezando de yo Desconocer tu experiencia Dices Amén Estás aquí Tienes El medio Para dar este mensaje Y trascender Y sí Hacer conciencia Cuidarnos unos a los otros Meta Unos a los otros Y estar en cuidarnos Entre nosotros mismos Como ciudadanos No apoyarnos Entre las patrullas En las cámaras No Entre nosotros mismos Ver a algunos sospechosos Y ir a decirle a la policía Hacerlo Entre nosotros Nos está bien Con lo que estamos platicando Hace rato Cuidarse Al 100% Y a los niños No soltar Y ahorita por las redes sociales Híjole No Y aparte No Estaba escuchando ahí En las noticias Estaba en el periódico En las redes sociales Lo del famoso pasecito ¿Qué tal? Que el reto Para estarse drogando Ahí en la gente No Y ves a las chavas Súper lindas Y de todas Clases sociales De todos Y ya Y ese vicio Ya no es el más caro Lo puedes encontrar aquí Doctor Alimento Está ahí Mucho cuidado Con las drogas Y con sus hijos Por favor Por favor Por favor Cuídenos Siempre esténse Al pendiente De las redes sociales Ver que están viendo Sus hijos en las redes sociales Es bien importante Por favor papás Nadie nos enseña a ser padres Pero hay que estar ahí Un día Día a día Día a día Fíjate una mamá Que hoy sigue buscando A su hija Se perdió Cuando tenía 14 años Ahorita tiene 17 De hecho Antier fui a un evento A Cautitlán Vizcali Y vi su Un espectacular gigante Ella se llama María Fernando Tlapanco Me decía Les dije Rocío Se llama su mamá Le digo Rocío Y ese fue mi error Porque siempre fue tan buena niña Nos llevábamos tan bien Que a mí no se me ocurrió Meterme a su Facebook A ver qué onda Entonces ella Como adolescente A los 14 años Pensaba que se iba a comer El mundo Sin darse cuenta El mundo se la comió a ella Tiene 3 años buscando a Fer Entonces aunque Creamos que son buenos niños Que son niños de familia Hay que estar ahí Super pendientes Y la verdad es que Esto es una sensibilidad Que en cualquier causa social Que no todo el mundo tiene ¿Tú crees que esta sensibilidad Que te viene a ti Aitor Es un poco por el accidente O por tus hijas ¿Qué es lo que te empieza a mover A involucrarte en causas sociales? Pues mira El accidente uno Y luego que me invitaron Mi compadre Javier Aburto Me invita a participar en la fundación Ahí me empecé a sensibilizar más En regalemos Sí, en regalemos una sonrisa Cuando me dijo Javier A ver pues Le dije Yo quiero estar en todos los aspectos ¿Sí? Entonces me dice Ven un beso Alba Voy a hacer la entrevista Entonces llegué A un hospital Puedo decir el nombre Pero dijo López Sí, hace la entrevista Y me acuerdo De este periodo Se llamaba Joel Se llama Joel Espero ¿Sí? Y de repente me dice Gracias por estar aquí Yo sé que eres actor Yo te he visto tus novelas Gracias por estar aquí Pero mira ¿Qué me vas a decir? Dije No, pues ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué quiero? Como último sueño ¿Sí? Porque eres de la fundación ¿No? Que quiero un sueño Pues sí me morir a mi casa Porque yo se muera Porque yo me voy a morir Porque quiero morirme en mi casa Y no aquí en el hospital Carla Fue un noyo Que sentí mi estómago Un noyo Llegué a tu casa Hijo Así En el váter Devolviendo Porque todo lo Llegué al estómago Yo me sentía tan mal Dije No, no, no Voy a continuar Con mi compadre Con Javier En la fundación Pero yo no puedo hacer esto Me dijo Yo me voy por el otro lado ¿Sí? A conectar a mis compañeros actores A tratar de jalar Patrocinadores A tratar de buscar Donativos A buscar esto Pero no la entrevista Y de ahí Más me abracé A la fundación Y más me abrazo A los niños Cada mes Realizándome su sonrisa Y su sueño O sea Eso sí fue muy fuerte Y le agradezco a Dios Y a la vida Que después de mi sientra Que practicamos Tengo mis hijas Con toda la salud del mundo Con toda la salud del mundo Inquietas Como dijiste Pues prefiero que sea inquieta Ese es el seguro de vida Así que vaya para arriba Que corra Sí, sí, sí Ahí voy detrás de ella No importa Pero eso fue un golpe Muy fuerte para mí Entonces Por eso fue que me sensibilicé Y luego que estuve Ya estuve contigo Bueno Yo estaba jorreme ahí Cuando se prendió Yo estaba acá Y la chiquita Hasta que me presentaste También Y dije No, no, no Entonces Vamos a hacer el bien Estamos para hacer el bien Y pues Qué mejor Si somos figura pública Pues poder un mensaje Y sí cuidarnos 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 entre los tiempos La verdad es que dices Algo súper importante Esto es ser figura pública Que se puede usar Para impactar a la sociedad Positivamente ¿Verdad? Qué padre Porque de repente Se usan los medios Al revés ¿No? Para Para Pues Permear en la sociedad Pero Con Para 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 Vamos a hablar De la verdad Y vamos a hablar De las cosas Como son Y Claro Y sí De verdad que No es porque Ya no he visto el programa Pero una amiga Me Me Tuitía O no sé Donde lo vi Ya ni me acuerdo Ve uno de tantos medios Electrónicos Que yo no sé Donde lo vi Pero ponen que uno de los integrantes de estos reality shows que hay ahora es que dice ¿tú qué haces? ¿estudios? ¿trabajas? nada ¿qué haces? ¿tienes algún sueño? no, pero ¿qué te gusta? pues nada solamente me gusta ir de fiesta entonces dices, pero entonces ¿cuál es el valor que va a aportar a la sociedad? ¿qué va a decir en su reality que pueda trascender ante la gente? y que creo que es importante porque la sociedad lo necesita y yo, a mí me gustaría Aitor, que después de esta pausa nos platicaras un poquito más de lo que haces en la asociación porque incluso ya supe y me contaste en otra ocasión de una pequeñita que fuiste a sus 15 años que has vivido historias increíbles y que la verdad también me gustaría que me hayas toda la información de la asociación para que la gente que se quiera conectar que colabore, que se una y que muchos niños y sus familias puedan de verdad pasarla mucho mejor en estos momentos tan difíciles damos una pausa a las abiertas en uno en Twitter a las abiertas en Facebook regresamos con esta historia de hay todo y tu bros y mucho más que tiene todavía que platicarnos y que nos ha realizado la asociación en la asociación de la asociación y la asociación que nos da tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí con Aitor y Turbos que nos están platicando la verdad cosas padrísimas de su carrera, de su vida. Y algo muy importante que hoy es algo central en todo lo que él realiza es esta parte del activismo, como les comentábamos hace un rato con Regalemos una Sonrisa. ¿Qué les parece si antes de que nos cuente qué onda y todo vamos a ver este video, a ver qué es lo que hace Regalemos una Sonrisa? Mis niños. Gracias. 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 Muchas experiencias tan maravillosas. Y ahorita que estabas diciendo de los regalos que podemos aportar si queremos formar parte de regalaremos una sonrisa ahora también los chavos como que también piden más electrónicos y a lo mejor quizás está más fácil pasar el tiempo si están en el hospital ahora ya están más tecnológicos que antes ¿no? A lo mejor antes piden la patineta. Sí. Como te dije ellos me quedan en el Atari. ¿no? Te manejan todo. Sí. Muchas veces te piden los ¿cómo se llama estos? los DVDs? portátiles. Ok. Sí. Que entonces realmente te vas y te salen ¿qué? 500, 400 pesos. Y eso es una sonrisa. ¿Y qué te dice la familia? Porque yo me puedo imaginar. Bueno las familias te lo agradecen de una manera no sabes. No sabes. Los papás. Ahora con mi pareja quiero empezar a involucrarla. Voy a estar en otro lugar. Quiero empezar a involucrarla. Empiecen a darle pláticas a los papás. Porque sí. Porque se quedan son los papás ¿no? Es un desgaste emocional. ¿Cómo te vuelves a...? Económico. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces. Oye deberías decirle a tu pareja que venga a platicarnos de ese tema. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. A parte es coach de vida. Es coach certificada internacional. Es la psicóloga Fraga Hostos. Sí. Cuando quieras invitar a alguien. Ya estamos con un acuerdo. Un patontología. Tiene una experiencia muy grande. Tú imagínate la familia que se queda. Bueno no te imagínate. Tú lo debes saber muy bien. Que se queda. Y no solo los papás. Los hermanos ¿no? Así es. Porque. Los papás. Entran en una crisis. En un duelo tan fuerte. Una pega. Una pega. Que los hijos que se quedan. Se llegan a sentir. Invisibles. Y ellos también viven. No solo la pérdida del hermano. Sino viven esta sensación de yo. En donde quedo. En toda esta situación ¿no? Es algo bien difícil de sacar. Y eso te lo puedes practicar muy bien Fraga. Porque nosotros. Sí. Claro que sí. Ya fuimos felices. Ahí también ha estado en varios programas de televisión colaborando. Ah que padre. Que padre. Entonces ¿qué podemos hacer para? Meterse en la página triple. Regalemos sonrisa. Sí. Tanto en Facebook. También regalemos sonrisa. Y ahí. A atrapar. Abrazar su sueño. Y con nosotros. Llegar. Y va a ser al niño. Y va a ver que esa sonrisa. Le va a llenar el alma. El corazón. Y la vida entera. Ay Aitor. Muchas gracias. De verdad. Por haber estado con nosotros. Algo que me gustaría. También. Que me comentaras. Para ir cerrando. Es. Hay un. Momento en el que tú. Te la has pasado. Pues ya. O cumpliendo otros sueños. Pero ¿tu sueño cuál es? Ay. Veo a mis hijas realizadas. Profesionalmente. Y del amor y la vida. Es. Es. Ser un padre bien padre. Dices. Quiero ser un padre bien padre. ¿Sí? No ser el mejor amigo. Porque amigos van a tener niñas. Sí. Un padre. Pero papá y mamá. Solo un. Oye. Todo lo que nos has estado contando. De que tu. Pequeñita te acompaña. Los todos. Ahí. Ahí. Ahí anda. Que además. Está de lo más bonita. Sí. Sí. Me echan la mano. Sí. Caliente. Canta. Toca el piano. La flauta. Es un amor. Es un amor. Es una reina mi Regina. ¿Te da miedo que se metan. Que entre al medio autóctico? No. No. No me da miedo. Pero yo sí que se prepare. Que se prepare bien. La competencia cada vez está más dura. Está cada vez más dura. Y hay. Hay más en todos. Y además no solamente hay más. Digamos. Mexicanos queriendo. Sino hay un maluchismo. Ah bueno. Eso que tengo. Y en todas las televisoras. En todas las televisoras. Sí. Desgraciadamente así es. Pero bueno. Se le da la oportunidad muchas veces a los extranjeros más que a los nacionales. Está. Está cañón. ¿Verdad? Es muy fuerte. Pero bueno. Como dicen, ¿no? México es un país tan rico que le hagan la comida a tanta gente a tantos exenios, a todo que por favor los gobernantes pónganse las pilas ya no se lo viven todos para sus arcas ¿Qué le dices a tu hija además de prepárate? ¿Qué consejo le das? como para poder porque es un mundo no solamente competido en lo profesional sino también difícil en lo emocional que todo lo haga con amor que todo lo haga con amor creyendo con fe en papá Dios que todo se va a dar muchas gracias gracias por venir un beso muy grande por ser un aliado de alas abiertas ya estamos de verdad que ha sido muy bonito la habías hecho a través te voy a decir una cosa casi a todos los hombres les cuesta trabajo hacerlas hacen al revés las mañas como que las mujeres somos más de las manitas entonces no sale son más abusadas las mujeres y a ti te tocaron dos hijas preciosas y bueno una pareja padrísima que padre gracias por estar aquí gracias por ser un aliado gracias por regalar tantas sonrisas y estamos en contacto seguro seguimos y por favor también cuenta con nosotros para todo lo que podamos ayudar ya está Dios te bendiga gracias Aitor oigan vamos a una pausa pero fíjense cuando regresemos vamos a hablar con una asociación que también ya estuviste platicando padrísima porque el abuso infantil es algo mire escuche bien esto el 80% de los abusos se cometen por alguien que está en el círculo familiar ¿se puede imaginar esto? vamos a una pausa porque cuando regresemos vamos a ver ¿qué? ¿cómo? ¿cómo lo podemos detectar? que terrible vamos a una pausa y volvemos acuérdense a las abiertas ser uno en twitter a las abiertas en facebook y también ahorita le vamos a dar todas las redes a sexoría para que usted pueda preguntarles completamente en mí regresamos gracias gracias Aitor crea tu propio negocio haz realidad tu proyecto comparte ideas para ganar dinero impulsa y entrena tu talento procura emprendimientos rentables y con futuro empieza hoy Dayman la receta del éxito Dayman por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla fabrica y distribuye colorantes saborizantes y productos alimenticios por excelencia nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro pequeña y de media a grande escala ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores excediendo sus expectativas de servicio en Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios Dayman proveedores de color y sabor por excelencia con Trujillo Betanzos y asociados tus proyectos están en buenas manos Trujillo Betanzos y asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil asesoría legal contable fiscal y de negocios litigio civil y mercantil valuación y asesoría financiera y área académica porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros Hoy, como les platicaba hace un momento antes de irnos a la pausa tenemos un tema que verdaderamente es desastroso simplemente el hecho de escucharlo de saber que hay abuso infantil de tal manera que México se encuentra en el primer lugar a nivel internacional según datos de la OCD y por eso recibimos hoy con muchísimo gusto a la psicóloga y coordinadora de asesoría la licenciada Sandra López Sandra gracias por estar aquí gracias Carla por el espacio gracias por mirar las abiertas y por compartir esta información tan importante ¿no? y por eso quisiera que empezáramos platicando cómo surge asesoría hace cuánto y para qué es que surge esta asociación Sí muchas gracias por el espacio por invitarnos asesoría surge en el 2008 y surge por esta necesidad de prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil informal desde niños pequeños de tres años la asesoría trabaja con niños papás y maestros y trabaja con los niños desde los tres años dándoles talleres pláticas y cursos para hablarles de estos riesgos que justo como lo comentaste nos están colocando en primer lugar a nivel mundial en maltrato y en abuso sexual infantil impresionante primer lugar a nivel internacional eso es una verdadera locura así es y somos también el segundo país donde más agravios se cometen a menores de 14 años es por eso que asesoría trabaja con niños desde los tres hasta los 12 años ok nos podrías dar una especificación concreta de qué es cuál es la diferencia entre maltrato y abuso infantil o sea es abuso sexual o abuso de cualquier tipo cómo se maneja maltrato y en latinoamérica y en méxico es cualquier castigo que se ejerce hacia un niño a veces es por corrección porque así me educaron los papás de hecho cuando nos da las estadísticas el DIF dice los niños reportan que es la forma en cómo los fueron educando para corregirlos para castigarlos y el abuso sexual infantil es cuando ya el niño está viviendo el máximo maltrato a nosotros el abuso sexual lo consideramos que va acompañado de varios maltratos desde que te ignoren que te engañen hasta llegar al punto de que te toquen o te vean tus genitales o te pidan que tú veas y toques los genitales de un joven o un adulto ¿a qué llamamos ya joven? cuando un chico de 12 años está en esta parte de juego con el niño de 7 años eso ya es un abuso sexual porque no tiene ya es un nivel cognitivo mucho más alto que el niño de 7 años entonces ya está ahí su nivel cognitivo la información sexual que tiene el joven de 12 años es diferente al de 7 y claro si un adulto ejerce también ese poder ese nivel cognitivo esa fuerza pues es un abuso sexual en todas sus formas y también muchos pensarían entonces el abuso sexual es cuando hay una relación sexual entre el joven en el adulto hacia un menor no nada más ese también tenemos abuso sexual sin contacto que al niño se le obligue a ver pornografía infantil que vea cuando los adultos están teniendo relaciones sexuales ¿no? las revistas de hecho estamos dando pláticas y los papás nos decían Sandra cuando yo tenía la edad de mi hijo de 9 años a mí mis papás a las 9 de la noche me decían ya duérmete porque la novela trae esas connotaciones esas imágenes y ahora hasta un comercial un anuncio ya trae esa información ¿qué hacemos? eso informar tenemos que informar para formar niños que estén prevenidos que no desperten con esa curiosidad por ejemplo llegamos con el nombre de asexoria y los jóvenes de 9 a 12 años se ponen hasta en una posición de retarnos ¿no? de decirnos ¿qué nos vas a enseñar? ¿tú qué? ¿no? si yo tengo mi iPad tengo mi tablet dentro de la computadora yo ya tengo toda la información sobre sexualidad pero cuando ven que asexoria llega a hablar de una sexualidad integral humana los chicos se quedan oye entonces yo no sabía que tenía esa parte de reproductividad yo no sabía que los vínculos afectivos con los que me relaciono no son buenos por eso me afectan para mal y yo cuando quiero pertenecer a un grupo dejo que me hablen de la forma que no me gusta dejo que me toquen de una forma que no me agrada pero es que es mi tío y mi tío me quiere cargar en sus piernas y no me gusta pero es que es el afecto pero entonces cuando ellos empiezan a reconocer que tienen esta capacidad de sentir de percibir lo que les agrada y no les agrada los niños pueden poner un alto y pueden decir no no me toques así no me veas así no me gusta y eso es lo que llega a hacer la sectoria con los niños chiquitos a hacerles ver que ellos tienen habilidades para la vida que las tienen que usar pero eso pasa a nosotros no nos enseñaron esas habilidades a nuestros papás y fue eso porque nuestros papás no nos las enseñaron si a veces hasta ellos mismos dicen no 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 que si te quedas ahí con tu tío y entonces ahí que le des beso que si te quiere cargar que si se quiere llevarte a no se donde vea no seas grosero y termina terrible la situación y aparte hasta con la etiqueta de eres malo eres malo porque no quieres saludar a beso y claro que el niño dice entonces si soy malo y la culpa y luego él me dijo que yo fui el que me acerqué y le di el beso entonces imagínate en qué tipo de maltrato emocional llevamos al niño justo por eso se da el abuso sexual Carla porque va acompañado de otros maltratos anteriores como eso él no él no hacer valer la voz del niño sus sentimientos de que ellos sienten que ellos piensan y entonces anulamos esa parte y el niño entonces afuera no puede hacerlo valer ok y antes de seguir platicando vamos a ver un video que tenemos de asexoría para que conozcan un poco más de la labor que están haciendo y regresamos a platicar porque hay datos todavía mucho más impactantes con respecto a todo lo que estamos hablando vamos a ver el video gracias Gracias. 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 ...de pornografía infantil. El equipo de asexoría ha trabajado para lograr que más familias se alerjen de la creciente problemática que viven niños y niñas de nuestro país en riesgo de sufrir maltrato y abuso sexual. Con dinámicas entretenidas, acciones claras y palabras que los más pequeños pueden entender y recordar, les demostramos que todos somos valiosos y dignos de amor y respeto por el simple hecho de ser personas. Trabajamos con el trinomio educativo, niños, padres de familia y maestros, con el fin de orientarlos e informarlos, hablándoles de sexualidad y proporcionándoles herramientas para defenderse. Abran sus corazones y dispónganse a escuchar las voces de niños y adultos que han mejorado sus vidas gracias a ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias a la sectoría. Gracias Chiquiclub. Gracias Chiquiclub. Bueno, pues ahí vimos un poquito más de toda la labor que ustedes están haciendo en las escuelas, que está padrísima, porque además hay otro dato impactante sobre que en México somos el segundo país en producir y el primero en distribuir pornografía infantil. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Son cometidos por alguien del círculo familiar y entonces no se denuncia. Así es, no se denuncia porque hay un vínculo de sangre, aparte de afecto hay de sangre, ¿no? Por ejemplo, el 27% de los casos de abuso se dan del padre, el 18% de un tío, el 16% de un vecino que está muy cercano a la familia, que la familia lo conoce y aparte dice, oye, pero es súper sociable, buen estudiante, buen chico. Entonces ese es el vecino que ocupa el 16% y el 12% del hermano mayor. Así están las cifras y entonces el niño cuando tiene la confianza y el valor de decirlo, la familia lo que hace es anular, no le cree y le dice cállate. Y entonces meten al niño esta dinámica de guardar secretos malos y es lo que te comentaba, ¿no? En el bloque anterior tu voz no vale, no, no, tú lo estás fantaseando, pero los niños no fantasean en cosas que no han vivido. Claro que van a decir, mamá, vinieron las princesas y jugaron conmigo, porque las niñas tienen contacto con cuentos, con vestidos de princesas y claro que ellas pueden fantasear que están las princesas en su casa. Si te está diciendo que un tío, un vecino, la pareja la quiso tocar, no pudo fantasear en eso, es porque lo vivió. Entonces hay que creerle, hay que poner mucha atención en lo que nos está diciendo, porque también lo que tenemos nosotros como adultos es ponerle palabras a eso que están sintiendo los niños. Dejemos lo que expresen, que ellos también emprendan este reconocimiento de emociones y es lo que trabajamos en la asesoría. Porque además hay un problema también gravísimo, ¿no? Estamos hablando de un niño que se atreve a hablar, pero imagínate, yo creo que ninguno se atreve de hecho, ¿no? A lo mejor tendrían los papás más bien que detectarlo, porque imagínate qué pena, yo creo que hasta como adulto te daría mucha pena decirlo, como niño, ¿qué dices? ¿cómo lo dices? ¿qué miedo, no? Te voy a, como te comentaba Carla, una de nuestras experiencias es que trabajamos con niños, esta parte del taller para que prevengan el maltrato y el abuso sexual infantil de 3 a 9 años, cuando llegamos a dar un taller que se llama el manchómetro, que los niños de hecho reconocen las manchas, la básica de ignorar, es de que me ignoren, me hacen sentirme mal hasta que me toquen, me ven los genitales, los niños levantan la mano y dicen a mí, y nos lo dicen a nosotros dando el taller, a mí me pasa esa mancha, ¿quién te la hace? Mi tío, ¿a quién se lo contaste? A mi mamá, ¿qué hizo tu mamá? Habló con mi tío y le dijo que no lo volviera a hacer, pues le dije, pero mi mamá me dijo que me cayera, nos encontramos ese tipo de situaciones y es cuando, por eso es la importancia de trabajar con los papás, no nada más nuestro trabajo llega con los niños, sino también es formar a los padres de familia y al profesor, porque estos dos adultos son protectores, y entonces les queremos dar herramientas para que ellos justo detecten estos síntomas que comentaba, Solita te voy a comentar qué síntomas nosotros podemos detectar y decir, este niño trae foquitos naranjas o este niño ya lo está viviendo, por ejemplo, en la casa, a lo mejor tu hijo no es el más sociable, pero sí te habla de dos o tres compañeros, pero de repente ya no quiere salir, ¿no? Y entonces dice, oye, vamos a la fiesta, vamos al parque, no, no quiero ir, y entonces lo ves nervioso, le sudan las manos, entonces está viendo la televisión y lo ves sombrero un rato, pero después ya está llorando, o sea, esos extremos, esos cambios de conducta también deja de comer, porque claro, un niño que sufre este tipo de riesgo de abuso sexual, ya no se siente valor, ya no tiene valor, es decir, ya, ya perdí mi valor y entonces me quiero morir, ¿no? También tiene esta parte de, ya había controlado los esfínteres, ya avisaba para ir al baño, y tiene esta regresión, hay niños que hasta hacen, tienen la icopresis, se hacen de la popó, y en la escuela, ¿cómo lo puede detectar el maestro? El niño que constantemente te pide ir al baño, ¿no? Y a veces los maestros dicen, ay, este niño como que evade, ¿no? Estos niños nada más quieren salir al baño, pero no, traen una infección, ¿no? Y entonces el niño que lo ves dormitar en el salón y dices, qué flojo, ¿por qué? Pregúntate, ¿por qué este niño tiene sueño en tu salón de clases? A lo mejor no duerma en las noches, ¿qué le está provocando? Que el niño, cuando debe de estar en su zona de confort, de nada más estudiar y que todos los adultos le cubran esas necesidades, tenga, se duerma en tu clase, ¿no? Que también constantemente se esté tocando sus genitales y lo veas con fuegos en la boca o en sus ojitos. Es una infección que un niño no la tiene y que nos encontramos con eso, Carla. O sea, tristemente es uno de los riesgos que está lastimando a nuestra población infantil y es por eso la razón de ser de asexorial. La verdad es que muchísimas felicidades, que valor tan enorme tiene lo que están haciendo, más si estamos en el primer lugar, imagínense nada más, pero... A nivel mundial. A nivel mundial, pero además me impresiona ver que ustedes también se están acercando de una manera, pues muy como de niños, ¿no? Tienen un personaje muy bonito, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Así es. Hace año y medio salió nuestro cuento La Playera de Filipón. Es un cuento que les enseña a los niños pequeños a quererse amarse y respetarse. Imagínate qué importante enseñarle esas habilidades a los niños. Si yo me quiero, me valoro y me cuido, yo asigo a mi otro compañero, a mi maestra, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y eso es la cultura que queremos crear. Sabemos que no lo vamos a hacer en dos días y no lo podemos hacer solos. Necesitamos hacer estas redes de apoyo. Hace rato que hoy hay, Torno, somos más los buenos. Y entonces tenemos que sumarnos a estas grandes causas sociales que poca gente lo sabe. De hecho, estamos dando unos talleres en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y hay colegas y hay maestros. Y cuando les decimos, ¿en qué lugar creen que estamos en abuso y en maltrato? En el 15, en el 20. Cuando les decimos en el primero, se quedan, es verdad. Y ven y la OCDE lo dice, ¿no? La OCDE en el 2014 nos coloca en ese lugar, no lo dice asexoría, ¿no? Asexoría viene trabajando desde el 2008 por esta situación. Y eso es esto, para prevenir, porque también lamentablemente, somos el primer lugar en bullying a nivel secundaria. No tenemos medidas de prevención. Eso nos habla, que entonces decimos, cuando crezca, cuando me pregunte, cuando llegue la edad, que se lo diga a su maestro. Y también los maestros, por eso llegamos también a trabajar con los maestros, porque les damos herramientas, capacitamos a todos para crear esta cultura del buen trato. Para relacionarnos, porque ya nos estamos volviendo en una sociedad adaptativa al maltrato. Y fíjate, el maltrato hasta es una palabra, y el buen trato hasta vienen los, ¿no? Qué complicado. Y nadie oímos un buen trato, esa palabra, ya ni sabía que existía. Qué barbaridad. Oye, tenemos otro video, ¿verdad? Estoy bien. Vamos a ver este video y regresamos, porque queremos saber, yo creo que todos queremos saber cómo podemos hacer que asexoría llegue a nuestra colonia, tal vez, a nuestra escuela, tal vez a nuestra familia, comunidad, qué sé yo, porque esto es importantísimo. Pero vamos a ver el video. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Pues cuéntamelo todo. Dime cómo, por favor, Sandra, podemos contactarlos. Perdón, ¿ustedes pueden ir a nuestra comunidad? Claro, nosotros hemos viajado a 15 estados de la República, donde nos hablen, asexoría llegan con esta información. Tenemos todo un modelo educativo para trabajar con niños, papás y maestros. Tenemos el cuento de Filipón para los niños pequeños, talleres. Y, de hecho, en el mes de octubre, el 3, los sábados, los 4 sábados de octubre, el 3, el 10, el 17 y el 24, en la asociación, encuentran nuestros datos en www.asexoria.net y en info.asexoria.net. Nos pueden escribir, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Vamos a tener un curso que se llama Detección de Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Es para cualquier adulto que convive con los niños, quien de nosotros no convive con ellos, aunque no seas papá o mamá. Entonces, quien quiera adquirir todas estas herramientas, los invitamos. Vamos a estar estos 4 sábados de 9 a 1 de la tarde aprendiendo todas estas herramientas, estrategias en dinámicas, actividades. Entonces, están todos invitados también a escuelas, empresas que se quieran sumar y darnos like al Buen Trato. Estamos con toda esta campaña para el mes de noviembre, que el 19 de noviembre es el Día Mundial de Prevención para Abuso Sexual Infantil. Nosotros, todo el año es mes naranja para nosotros, pero qué importante, que ya está ya una fecha para asomarnos todos a esta campaña. Entonces, los invitamos a que también en el 3618-0240 nos contacten. Ahí estamos de lunes a viernes también dando asesorías. Contrastando cualquier preocupación, porque a lo mejor hay muchos papás que quieren hablar y decir, oye, ¿crees esto? ¿Cómo ves? Entonces, de verdad, conéctense con la asesoría. Es importantísimo que nadie le corte las alas a sus hijos, que sus hijos puedan llegar a ser unos adultos realizados, felices, con las alas abiertas. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí. Considera a las alas abiertas un aliado de asesoría. Muchas gracias. Y de verdad, qué trabajo tan maravilloso están haciendo. Vamos a estarlos apoyando en todo lo que podamos. Y bueno, nos vemos muy pronto. Nos vemos el 17 también en la caminata, que vamos a hacer muchas asociaciones civiles también para prevenir este maltrato y otros temas importantes que están sucediendo en nuestro país, como la trata de personas. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, Sandra. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a Astele por este espacio, por emprender con valor. Gracias a Producciones Laura Suárez. Gracias a Kenneth, que está ahí en la cabina. Alina, toda la gente que nos está apoyando. Erika Ponte, que está aquí también con nosotros. Y sobre todo gracias, gracias a ustedes por apoyarnos y por ayudarnos a que todas y cada una de las personas puedan vivir con las salas abiertas. Nos vemos la próxima semana aquí en Astele. Gracias. 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 Gracias.